Santa María Margarita de Jubil María Margarita, viuda de Jubil, figura destacada en la historia de la santidad canadiense, nació el 15 de octubre del año 1701 en la localidad de Barennes, Quebec. La primogénita de tres hermanas y tres hermanos, su infancia quedó marcada por la adversidad al perder a su padre a la temprana edad de siete años, sumiendo a su familia en una situación de extrema pobreza. A pesar de las dificultades, Margarita inició sus estudios en las Ursulinas de Quebec, permaneciendo dos años en esta institución. Al regresar a su hogar, asumió un papel crucial en el cuidado del hogar y en la educación de sus hermanos, demostrando desde temprano un sentido de responsabilidad y compasión. Su vida dio un giro cuando su madre contrajo matrimonio nuevamente y la familia se trasladó a Montreal. Fue allí donde Margarita conoció a François de Jubil, con quien contrajo matrimonio en 1722, dando inicio a una etapa de su vida caracterizada por la adversidad y el sufrimiento. La unión con François no resultó ser el matrimonio ideal, ya que él mostró poco interés por la familia y se ausentaba con frecuencia para dedicarse al comercio de alcohol con los indígenas. Esta situación se volvió más difícil cuando su esposo enfermó repentinamente y Margarita lo cuidó con amor hasta su fallecimiento en el año 1730, quedando además embarazada de su sexto hijo, que no logró sobrevivir. Este doloroso episodio marcó un punto de inflexión en su vida y profundizó su comprensión del amor compasivo de Dios hacia la humanidad. Con una confianza firme en la providencia divina, Margarita emprendió diversas obras para atender las necesidades de quienes la rodeaban. Su dedicación se extendió a la educación de sus dos hijos, quienes se ordenaron sacerdotes en 1737. Posteriormente, junto a tres amigas, decidió consagrarse a Dios el 31 de diciembre de ese año, dando inicio a una nueva fase de su vida caracterizada por el servicio a los más necesitados. Sin pretenderlo, Margarita se convirtió en la fundadora del instituto que posteriormente sería conocido como las religiosas de la caridad de Montreal, comúnmente denominadas religiosas grises. Al sumergirse en el servicio a los pobres, Margarita desafió las convenciones sociales de la época y se convirtió en objeto de maledicencias y calumnias por parte de su entorno. Sin embargo, su compromiso con la causa persistió y a pesar de su frágil salud y la pérdida de una de las primeras compañeras que se unieron a ella en esta misión. En el año 1745, Margarita y sus compañeras tomaron un paso significativo al compartir todos sus recursos para ampliar su ayuda a un número aún mayor de necesitados. Dos años después, asumió la dirección del hospital de los hermanos Sharon, que había caído en ruinas, transformándolo en un refugio para los desamparados. La valentía de Margarita se evidenció aún más cuando, en 1765, un devastador incendio destruyó el hospital. Lejos de quebrantar su fe y determinación, este episodio llevó a Margarita a exhortar a sus compañeras y a los necesitados a reconocer la mano de la providencia y alabarla. A pesar de tener 64 años, Margarita asumió la reconstrucción del hospital, un testimonio tangible de su inquebrantable espíritu y dedicación a la causa que abrazó. Su fallecimiento ocurrió el 23 de diciembre del año 1771, pero su legado perdura como un faro de compasión y servicio desinteresado. Su impacto trascendió a las fronteras de su tiempo y espacio, siendo beatificada por Juan XXIII el 3 de mayo de 1959 y canonizada por Juan Pablo II el 9 de diciembre de 1990. La vida de María Margarita, marcada por la adversidad, el sufrimiento y la valentía en el servicio a los menos privilegiados, la convierte en un referente inspirador de fe, compasión y entrega desinteresada. Su canonización resalta la importancia de su contribución a la historia de la santidad canadiense y su legado perdura como un recordatorio perenne de la fuerza transformadora del amor en acción. Oremos. Oh bienaventurada Santa María Margarita, que por tu fidelidad a la gracia llegaste a la más alta y heroica santidad. Compadécete de mi inconstancia y consígueme que yo comprenda bien que, de ser fiel y dócil a la gracia, depende mi santificación y mi felicidad eterna. Alcánzame también lo que tanto deseo, si es para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Santa María Margarita de Lluvil, ruega por nosotros.